Era un gallo que vivía muy feliz, cuando el sol apareció. Bartolito cantaba así. Muuu, muuuu. ¡No, Bartolito! ¿Eso es una? Vaca. Vaca. ¡Oopsie, Daisy! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz, cuando el sol aparecía. Bartolito cantaba así. ¡Ve! ¡Ve! ¿Cómo soy yo? ¡No, Bartolito! ¿Eso es una? Oveja. ¿No escucho una? Oveja. ¡Oopsie, Daisy! ¡Eso soy yo! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz, cuando el sol aparecía. Bartolito cantaba así. ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Ve! ¡No, Bartolito! ¡Eso es un cerdo! ¡Oopsie, Daisy! ¿Eso es un marrano que yo hice? Sí, también, ya te lo expliqué, sí. Bartolito, y terminamos con... Bartolito era un gallo que vivía muy feliz, cuando el sol aparecía. Bartolito cantaba así. ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! ¡Ay, que no es la rata! ¡Kikiriki! ¡Sí! ¡Aplausos, Bartolito! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Aplausos!